La halitosis o mal aliento es provocada por la presencia de bacterias acumuladas en la boca. Se estima que esta condición afecta al 25% de la población. Afortunadamente existen remedios sencillos y caseros que nos permiten eliminar el mal aliento para siempre y retomar la confianza al conversar. Escuche con atención. Higiene. Lo primero que debes hacer para eliminar el mal aliento para siempre es mantener una adecuada higiene bucal. Cepillar los dientes después de cada comida al despertar y antes de dormir. Usar hilo dental, enjuague bucal y visitar al odontólogo mínimo una vez al año. Perejil. Además de servir de elemento de decoración para la comida, el perejil es un remedio rápido y efectivo. Basta con mastigar una ramita después de cada comida y listo. Bicarbonato de sodio. Aumenta el nivel de ácido en la boca matando las bacterias que causan el mal aliento. Disolver dos tabletas en un vaso con agua caliente será efectivo por usarse como enjuague bucal y eliminar el mal aliento para siempre. Vinagre de manzana. De igual forma, una cucharada de vinagre de manzana mezclada con agua servirá para hacer un enjuague bucal. El ácido acético del vinagre bajará el pH de la boca matando así la bacteria que causa el mal aliento. Leche. De acuerdo a investigadores de la Universidad de Ohio, Estados Unidos, beber un vaso de leche durante una cena que incluya ajo es el mejor remedio para eliminar el mal aliento para siempre. Café. A pesar de que se cree que es el causante del mal aliento, científicos de la Universidad de Tal Abid, Israel, demostraron que no solo no lo causa, sino que su extracto es capaz de inhibir a la bacteria responsable del problema. Flor de magnolia. Este compuesto consigue acabar con el 61% de las bacterias que causan la litosis. Los expertos sugieren que sería un sustituto de dentrífico muy viable. Té verde. El té verde puede ayudar a combatir el mal aliento gracias a su alto contenido en polifenoles, un grupo de sustancias químicas propias de las plantas que ayudan a eliminar las bacterias.